Quiero estar en aquel lugar donde pueden sentir que la pasión y el aire puro están en mí y percibir que la montaña me habla, me dice que te quedé a esperar la mañana que mi cuerpo se llene Santa María dame hoy tu bendición que ya estoy acá a celebrar que esta noche cerró y comparte Apreciando las aguas que caen de vertientes Que el sol entre mi alma, liberando mis males Que el sol entre mi alma y comparte Santa María dame hoy tu bendición que ya estoy acá a celebrar que esta noche cerró y comparte Apreciando las aguas que caen de vertientes Que el sol entre mi alma, liberando mis males Son situaciones que viviré y en mi memoria por siempre estará Seguir buscando que recordar Acompañado de mi libertad Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.